Y esto es otro éxito consagrado De quien, de quien? De corazón Llega la voz de Thalía Orgín Dale, dale, dale Dale que dale Thalía Porque se armó la gozadera, se armó la sabrosura Todo el mundo gozando en casita Todo el mundo disfrutando Vamos para arriba y arriba, dice Yo vi Yo vi, yo vi Yo vi, yo vi Yo vi, yo vi Y creí en tu amor Hasta que llegaste Y creí en tu amor No como ni duermo Estoy enamorada Pero me has dejado Sola y sin tu amor Me usas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Me usas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Goza, goza Antes me escribías Por WhatsApp y Facebook A cada momento Amor, tú eres mi cielo De la noche a la mañana No escribes ni un te quiero Y yo lo que enamorada O lloro desconsolada Antes me escribías De corazón Y esa mano Yo vi, yo vi Y creí en tu amor No como ni duermo No como ni duermo Estoy enamorada Pero me has dejado Y me dejas Sola y sin tu amor Me usas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor, me usas y me dejas Cuando te da la gana, de la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Goza, goza Antes me escribías, compuesta mi Facebook A cada momento, amor tú eres mi cielo De la noche a la mañana, no escribes ni un que quiero Y yo no te enamorada, hoy lloro desconsolada Antes me escribías, goza mi Facebook A cada momento, amor tú eres mi cielo De la noche a la mañana, no escribes ni un que quiero Y yo no te enamorada, hoy lloro desconsolada Y por siempre y para siempre Lorenzo Guerrero Neira Y su grupo El Encanto De qué, de qué De corazón Díselo, díselo Ay, no Qué bueno vos, a mi gente hermosa de todo el Perú La gente del Ecuador, Chile, Bolivia y todo Todo, todo el mundo Díselo, díselo Díselo, díselo